El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la mamita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané